Hoy venimos de la Secretaría de Vivienda del Ministerio Interior de la Nación a presentar el programa Mejor Hogar Gas, que es una línea de financiamiento para que la gente se pueda instalar a la red de gas. Ofrecemos montos fijos para realizar las obras y que sean devueltos en cuotas iguales y fijas, en 60 cuotas junto con la factura de gas. Es un financiamiento subsidiado desde el Estado Nacional que venimos a acompañar a aquellas familias que les pasa la red por la puerta del hogar y por situaciones económicas no se han podido conectar. Y la idea del programa es justamente brindar y acercar a los vecinos de Neuquén la posibilidad de que se puedan conectar y puedan ser beneficiarios de aquellas ventajas que tiene el gas natural. A mediados de septiembre vamos a estar habilitando la inscripción en la ciudad de Neuquén. Toda la información está en la página web de Mejor Hogar Gas, en internet se encuentra. Y la gente de Camusi va a estar en sus oficinas capacitando a los matriculados y resolviendo cualquier consulta que aparezca de los beneficiarios. Camusi lo que va a hacer es se va a encargar de todo lo que sea la primera parte del programa que es que los matriculados tienen que abrir una caja de ahorro en el banco hipotecario. Eso directamente lo vamos a hacer a través de nuestras oficinas comerciales. Como segunda medida Camusi también para todos estos clientes que puedan conectarse al gas va a financiar todo lo que sea tasas de conexión de medidor, de servicio en 12 cuotas mensuales también dentro de la factura de gas. Esto es un programa que prácticamente el usuario final no va a tener que desembolsar ningún peso eso es lo importante para poder conectarse al gas natural. Y el otro tema importante es que durante los primeros 6 meses el usuario final va a estar contemplado dentro de lo que se llama tarifa social que es una tarifa menor. El tema del gas natural está inspeccionado por la distribuidora y la distribuidora es el que firma que la instalación está perfectamente en condiciones para poder tener gas natural. Así que eso es la seguridad de parte nuestra. Nosotros venimos trabajando mucho con toda la regularización de asentamientos en toda la ciudad de Neuquén. Tenemos hoy en ejecución distintos programas con fondos federales y PROMEVA en donde estamos trabajando todo lo que tenga que ver con la red pública de los distintos servicios, incluido el servicio de gas. Y justamente esta sería la próxima etapa que tiene que ver con la conexión domiciliaria y la conexión real para que cada una de esas personas pueda cambiar su calidad de vida y pueda estar calentito en el invierno. Se trata de eso, vamos a poner a disposición los centros integrales que están distribuidos en toda la ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, los centros integrales del Comer en Casa para que la gente pueda acercarse para preguntar, para consultar. También vamos a poner las distintas computadoras a disposición y la web para que también puedan inscribirse porque esto va a llevar todo un mecanismo que vamos a ir informando. Hoy es la primera etapa que tiene que ver con la capacitación específica de los matriculados. Y después ya, como bien decían, en septiembre ya se va a abrir la inscripción para todas aquellas personas que cumplan con los requisitos y que puedan acceder a este microcrédito y ser beneficiarios de este programa.